Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estrés, estrés, estrés. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Vamos a hablar de cómo es que el estrés nos engorda, porque si usted sabe cómo es que el estrés le engorda, usted lo puede evitar y puede adelgazar y puede mantener la figura. Ok, para hablar un poquitito de cómo es que el estrés nos engorda hay que hacer unos pocos de dibujos para que usted pueda realmente entender cómo es que funciona este mecanismo donde el estrés logra convertirse en grasa. Por aquí vamos, fíjense. El cuerpo humano es un organismo perfectamente bien diseñado. La verdad es que el diseño divino está ahí espectacular de bien hecho. Ese organismo quiere sobrevivir y responde a la vida con una reacción. Por ejemplo, si usted pone frío, mucho frío, pues la piel se encoge. Si usted pone mucho calor, la piel se relaja y sale el sudor. O sea el cuerpo responde a todos los inputs, todos los flujos que le llegan, responde con una reacción. Cuando una persona está tratando de adelgazar, una de las cosas principales que tiene que hacer, y lo mismo le pasa a los diabéticos, es controlar el estrés, porque si no controla el estrés usted no va a poder adelgazar porque el estrés engorda. Pero quiero explicarle cómo es que el estrés engorda. Fíjense. Cada uno de nosotros tiene dos riñones. Están aquí atrás. Pero arriba de esos riñones hay dos glándulitas pequeñas que se llaman las adrenales y se llaman las glándulas adrenales porque producen adrenalina, pero además de adrenalina producen otra hormona que le llamamos cortisol. Ese no es el nombre correcto de esa hormona, ese es el nombre en inglés. En inglés es un nombre demasiado largo. Así que preferimos usar el nombre en inglés que es más fácil. Así que cuando una persona tiene estrés, el cuerpo produce adrenalina que es la que nos pone en acción, pero también produce cortisol que le llaman la hormona del estrés. Es hormona, hormona del estrés. Ese es el cortisol. El problema es el siguiente, que cuando una persona tiene la pareja incorrecta, el jefe demasiado exigente, problemas financieros, un accidente, malas noticias, pérdida de seres queridos, obstáculos en la vida, todo eso tiene un efecto sobre la mente. Y como la mente controla todo el cuerpo, incluyendo el sistema hormonal, eso le envía un mensaje al cuerpo de que hay un peligro. Ejemplo, si su jefe amenaza con despedirle, usted va a sentir como un peligro. Esa reacción es instantánea. Fíjese si la extracción es instantánea, que la mente es mucho más rápida de lo que nadie puede concebir. Fíjese, se lo voy a demostrar. Le voy a pedir a usted que usted no piense en elefantes y yo usted pensó en elefantes. ¿Se da cuenta? O sea que la mente funciona en automático. Cuando una persona está sintiendo un peligro, un obstáculo, un problema con la pareja, una posible infidelidad, problema financiero, lo que sea, eso produce estrés y ese estrés se convierte en un peligro para el cuerpo y el mensaje que la mente le envía al cuerpo es que hay peligro y el cuerpo responde produciendo cortisol. ¿Ahora qué pasa? Que aquí al lado, aquí, en este lado de acá, tenemos el hígado. En el hígado, en el lado derecho, se almacena una forma de glucosa que se llama glicógeno, que es una glucosa que es glucosa de almacenamiento. Llámele usted el tanque de reserva del cuerpo. La razón por la cual usted puede estar todo un día sin comer y no se muere es porque hay almacenado en el hígado como 7 ó 8 horas de abasto de glicógeno, que no es otra cosa que glucosa almacenada. O sea que está la glucosa que camina, que corre, que flota en la sangre, que las células la utilizan como combustible, pero además está el glicógeno que hay 7 ó 8 horas almacenadas en el hígado. Cuando el cuerpo siente que hay un peligro, la reacción del cuerpo es una reacción para pelear, pelear o correr. Una de esas dos cosas. Hay peligro, el cuerpo lo interpreta como que hay que pelear o correr. Cuando hay que pelear o correr, el cuerpo sabe que va a necesitar combustible. Por lo tanto la reacción es peligro, estrés, problemas, cortisol. Más cortisol y el cortisol le da una orden al hígado, que está aquí, a que tire para afuera una gran cantidad de glucosa, que la va a tirar en forma de glucosa. Es glicógeno pero la convierte y la convierte en glucosa. Ahora sube el azúcar. La razón por la cual un diabético se le sube el azúcar cuando pasa un mal rato es esa misma. Un diabético puede tener el azúcar controlada, la tiene perfecta, pasa un mal rato, le dan una mala noticia y al rato cuando se emite el azúcar la encuentra por las nubes. Por eso mismo, porque el estrés es una reacción de peligro, obliga al cuerpo a producir cortisol. El cortisol le da una orden al hígado de que saque hacia afuera la glucosa porque hay que correr o pelear. El cuerpo no sabe que no hay que correr o pelear, es solamente una emergencia mental de algo que está pasando, pero toda esa glucosa que ahora está frotando en la sangre, como usted no está corriendo ni está peleando, esa glucosa tiene que ir a algún sitio. Pues ¿qué pasa con esa glucosa? Que ahora se combina con la insulina y que entre esas dos, insulina y glucosa, usted produce la grasa. ¿Dónde se acumula la grasa del estrés? Pues se acumula en todas partes del cuerpo, pero principalmente en el abdomen. Cuando usted tiene mucho estrés lo que le va a crecer es el abdomen. Por eso usted ve gente que son flacos y los ve con mucho abdomen porque tienen mucho estrés y como tienen mucho estrés tienen mucho peligro, como tienen mucho peligro tienen mucho cortisol y como tienen mucho cortisol tienen mucha glucosa y como tienen mucha glucosa tienen mucha grasa. Así que así es que el estrés le engorda. Ahora, acá en Estados Unidos, en Puerto Rico y pronto en México, nosotros ayudamos a las personas a adelgazar y hay la facilidad de que a veces se consiguen suplementos especiales para controlar el estrés. Para el que no tiene un suplemento especial pues la historia es un poco distinta, pero por ejemplo acá se consiguen suplementos como el Stress Defender. Stress Defender es un suplemento que se diseño para ayudar a las personas a adelgazar controlando el estrés. Básicamente lo que esto hace es que reduce la producción de cortisol, o sea que la persona tolera más peligro, más emergencia y no hay tanta reacción hormonal, por lo tanto no hay tanta glucosa y por lo tanto no va a haber tanta grasa. O sea que la persona puede adelgazar y evita que el abdomen se le crezca simple y sencillamente porque está pasando estrés. Pero para aquellos de ustedes que no tienen acceso a algo como el Stress Defender y están sufriendo estrés, déjeme decirles que una de las cosas que mejor funciona es hacer un poco de ejercicio. Se ha descubierto que si todos los días usted da una caminada por 20, 30 minutos, al usted caminar y hacer ejercicio el cuerpo elimina el cortisol excesivo que está en la sangre. O sea que cuando usted va a orinar, después de haber hecho ejercicio, el cuerpo orina el exceso de cortisol y eso hace que usted pueda dormir bien y que no engorde. Por eso es que las personas que hacen ejercicio, cuando hacen ejercicio duermen bien y el día que no hacen ejercicio muchas veces no duermen tan bien porque es que usted elimina mucho, mucho del estrés, del cortisol cuando usted hace ejercicio. Así que que le sirva para bien porque la verdad siempre triunfa.